bienvenido con un vídeo de bugs que se han ido encontrando en mi 12 a partir de el 25 o sea de ayer y de hoy son bugs bastante notables y que personalmente me pasó uno yo pensé que sólo había sido una cuestión de un error en la aplicación el momento para parecer es algo que está pasando muchos estamos mediante clínica web y estamos viendo los bugs de MIUI 12 en diferentes versiones en diferentes equipos esto es un tema un poquito más generalizado así que si tú has experimentado alguno de estos bugs o te ha pasado pues estás dentro de este grupo no quiere decir que sólo está pasando en equipos está pasando en varios el primer bujo el primer detalle la primer falla que se encontró fue desde ayer y es de que múltiples usuarios han estado reportando que las aplicaciones de youtube y de instagram siguen cerrándose en su xiaomi una actualización con un arreglo de bugs está llegando y esto es algo que ayer me pasó estaba yo navegando en youtube de hecho checando el canal la pestaña de comunidad etcétera y se cerró la aplicación se cerró la aplicación y la abrí y ya todo funcionó normal pero es muy muy raro que en mi redmi 9 s se me cierre alguna aplicación eso fue el día de ayer me pasó ya en la noche ya como a las 8 de la noche si a ti te ha pasado esto que se te cierra youtube o se te cierra instagram no te preocupes nuestro equipo es un fallo de software que se supone que como dicen aquí un arreglo un fix de ese bug ya viene en camino siguiente bug y siguiente detalle es de que el hacer streaming mediante amazon prime en hd no está funcionando en varios equipos de xiaomi a pesar de que tienen la certificación l1 también es un bug y se está arreglando mientras se está escribiendo es decir es un arreglo en desarrollo ahora esto personalmente pues yo no utilizo ningún servicio de streaming así que no puedo verificar si en el mío específicamente está fallando pero si tú tienes algún equipo que tenga la certificación l1 y que tengas que usar el equipo más bien el software de streaming o el servicio de streaming de amazon prime en hd y no te funciona pues ya sabes porque es un bug no es tu equipo no es que haya pasado algo se está arreglando y está en desarrollo un arreglo mientras se desenlaza esta nota son los bugs más relevantes y que han sido bastante importantes en estos últimos dos días en mil y doce para varios equipos por eso es que no se menciona un solo equipo que es para varios no sólo para este estado por ese video espero te haya informado espero te haya gustado si fue así por favor dale y compártelo aquí abajito de un botón rojo para suscribirse también activa las notificaciones con la campanita instalado para que no te pierdas de más videos aquí en the detective esto por ese video que tengas un excelente día y nos vemos en lo próximo